Hola mis dioses y semi dioses, hoy seguiremos subiendo nuestra serie de God One y veamos si bajamos la montaña y revivimos la cabeza de Mimin, que fue a donde nos quedamos ayer Yo no entiendo, tal vez ahora andemos con la cabeza de esa ropa arriba y para abajo, que raro de los gigantes, eso es, eso es inconveniente Sí, eso es lo que iba a decir Ya voy con la cabeza de Mimin, de aquí para allá Hostias locos Bueno, por ahí no podíamos mojar porque se rompió el camino ayer, así que seguimos, ¿no? Otra cosa oscura Este huevo nefasto Ok, vamos allá Ah no, es una cosa clara, me gusta ¿Recuerdas el camino a la casa de Mimin? Sí, las rocas con las rocas de la sangre, al centro del río No sé solo a dónde ir Espero que la vuelva de Alphine y pueda traer a Mimin de vuelta Se ve bien Antes de que te cortes la cabeza Oye, fue a petición suya He encontrado primero la bajada, ¿no? Quería bajar a pie para recoger todos los tesoritos Pero parece que no me van a dejar más arriba No, no me tendrían que bajar con la puerta de Brook Hacia el mercado y después ir a casa de la bruja Qué remedio Aquí es donde tendremos que ir Pero no podemos viajar hasta allá, ¿verdad? No se puede viajar, no se puede viajar No se puede viajar, no se puede viajar No se puede viajar, no se puede viajar Si no te van a viajar a ningún lado Solo puedes viajar al centro y regresar Ah, ok Ah, ok Eh, ¿te ibas a abrir o me ibas a dejar aquí? No, 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 que vaya Seguí parado mirándolo a la puerta No puedo creer que fue a Balder que vino a nuestra casa El Aeserga Balder Y tú has jugado Y ganado Sí Uno de los hijos de Odin Y ahora está nos guiando con sus nefios ¿Por qué está sucediendo? Si pudimos levantar la cabeza, puedes preguntarle Ok Ah, no, no, no No, no, no Es malo, pero Yo espero que realmente encontremos un gigante en esa monta Creo que realmente fueron a Medgar Excepto por el cerdo Quizás el último es un gigante Quizás el último es un gigante ¿Eres el último de tu tipo también? ¿Es por qué no le gusta hablar de eso? ¿Mi tipo? Quiero decir, tu familia Antes de mi madre ¿De dónde viste? ¿Tu madre ¿Tu padre? Este camino es mal lago con la última No era el tiempo para eso Sí, señor ¡Gracias! ¿Saltemos a nuevo, gente? ¿Qué pasa esta vez? Creo que lo mismo que la última vez ¡Hola, Bruxito! ¡Hola, Bruxito! ¡Qué chistes me vas a contar hoy! ¿Qué chistes me vas a contar hoy? ¡Rock! ¡Rock! ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy en un descanso. No escuchas a mí que te escuchas cuando estás en tus brazos cortos y caballos. ¡Va, chico! ¡No, papá! Bueno, ya has dejado mi solitud, así que podrías que me acompañe. No estás hungry. ¡Bien! No es lo que me ofrecí. ¡Has visto a tu hermano! ¡Gracias! ¡Gracias! Y estoy seguro que lo harás ir y roger mi acero bien y bastante. ¡Vamos ver los damage! ¡Ah, está trabajando junto con vosotros, ¡qué linda! Un pequeño panco de nariz con ningún peso correcto y balance si estuviera agregando esta chuta. ¿Has comido bien suficiente? Creo que. ¡Bien! ¡Todo mejor! Ahora, ¿qué diablos querías más? ¿Eh? ¿Han? En el momento en que se encargarse en su centro de trabajo, él no tiene sentido de descargar o descargar. Y si se recuerda, buena suerte de darle a cocinar la comida. Creo que tengo todo el estómago en la familia. ¿Estás junto con los inteligentes? ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Has visto! No te quedes confundido ahí. Me vuelvo a la vuelta. Ah, meh. Pensé que se la había comido. Está por allá afuera. ¡Ostras! Pensé que se la había comido en verdad. Ok, habiendo mejorado todo lo que he podido. ¡Sí! ¿Qué onda que un cuerno es este? ¿Se usará algún día para acá? Sí, sí. Bueno, por allá. La serpiente sigue con la base, ¿eh? No creo que vive, pero bueno. A ver, la serpiente tenga algo que ver con el cuerno este. ¿Puede ser? Espérate, vamos a ver si lo podemos tocar ahora. Mira la que te queda. Ah, no me haganza todavía. Hmm, tengo curiosidad. Vamos a ver si nos acercamos la serpiente a ver qué pasa. Y después vamos a ir a buscar a la bruja de todas maneras. O sea, ir a la casa a la bruja. En este FTC se abrieron muchos caminos nuevos, ¿eh? ¿No ven? Sí. Bueno, algunos caminos no. No pegas, sin miedo. No quiero hacerme enemigo a la serpiente como eso todo, pero... ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Oh, este FTC está enorme! Barracón de... FAMFNIR! Ajá. ¿Qué encontraremos? ¿Qué veremos? ¿Qué aprenderíamos? Sí, sí, tengo un almacén de FANFNIF Vamos a ver Ya pego no sé más el FANFNIF Cubito Ahí está, mi tesorito Eh, mejor como tú puedes cambiar eso, eh Espérate Porque se puede cambiar de la luz de FANFN a la otra cosa esta cuando uno quiera A la electricidad del dragón Es impresionante, yo estaba aquí un poco como que oscurao Oye, ¿cómo se cambia eso? Ahora que no pienso no lo había probado Sí Eh, tu hermano está al otro lado del río, para que sepa Bueno, vamos a visitarlo No, no tiene nada que decirme Seguimos entonces Hostia, se rompí todo esto Puedo subir No, no. No hay nada que decirme Si se ha llegado aquí de primero No, no es malo. Nos matamos a todos Digo, hablamos con todos ellos ¡Suscríbete! 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 ¿Cuándo me hago? ¿Había una pared aquí? ¡Ah! ¡Había por aquí! ¡Suscríbete! 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 Ok, acabamos entonces tesoritos y cositas. Bien, en ese caso... Vamos por la cacada, que es lo que nos queda. ¡Hostias! No, no me hiciera falta. ¡Pero bueno! ¡Vamos a traer! ¡Wow! ¡Mmm, vida! ¡Ah! 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 ¡El niño! ¿Dónde está atrás? Supongo que ahora que estaba fuera una de las que estaba cerrada de eso. ¡Vamos! ¿Puedo asistir? ¡Vamos con la piedra de Filen! ¡Vamos con la piedra de Filen! Parece que los reavers lo hicieron dentro. Espero que no hubieran tomado todo el tránsito. ¡Ostis! ¡No me hagan! ¿No vas a poner alguna caja? A ver si que lo haría pero no. Reconozco a ser martillo rojo. ¡Dónde quedas! Creo que si no estoy seguro se ve que me matan a otro Hay como nivel 6 o algo así con ficha que vea ¿Como que cajas macias? No me dan recompensa No, 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 esto es inaceptable Aunque bueno no hice nada la verdad solo doli una vuelta Apunta apunta a ver en cuando que ayuda Uy Cállate para abajo Ahí está el soto que se fue para abajo también Todo bien Ese es el problema niño que nunca estaba esperando nada ¿Para dónde se va a ahorrar la próxima puerta? No, se abrió ya está Ok, vamos Es una bruja Es un drogoso con paz Ya está bien, mejor ob Debería empezar a bloquear un poco más Sí, voy a empezar a bloquear un poco más Así, voy a empezar a bloquear un poco más Sí, voy a empezar a bloquear un poco más No hay nadie No hay nadie Es una bruja No hay nadie No hay nadie No, 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 no. Si quiere morir Si quiere morir Ahora es plan B Si quiere morir Cabe una caer Ahora si sabe morir Pero está Ahora si sabe morir ¡Muere Temeja! Si no se quería morir Este no se quería morir Este si aguantó un montón de golpes Vamos a morir Hay que recorrer un poco de vida que se ven caminando Probablemente por los Reavers Espero que no han tomado Sentrys Wettstone Ahora baja ese? Y sube Aquí Exactamente Si no se quería Si no se quería Si no se quería ¿La mierda ha sido de la vista? ¿Qué pasa? Ah, hay dos brujas en él Si tengo que meter el ataque grande se me hagan la pulsa de la arena Uy 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 No, esto no funciona igual Pero la hay que tener Y cuando le voy a darle eso ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a morir Vamos a ver si estáis ya Pero... ¡Ey! Pero... Nada, pero ahí es, no hay problema Ok, ok La pesadilla, la pesadilla Ningún problema Vamos a poner uno por detrás, vamos a poner otro por delante Ah sí, no se puede vivir Vamos a bajar de la vida, a ver si tu coca va a te matar No sabes qué Nademos primero H en la boca Fijada, es trocada No, está pasando por el otro también ¡Epa! Nada, rota Se acabó la pesadilla Nada, no morir la rota, ¿verdad? Ah no Nada, no morir la rota ¿Quién nos atacó ahora? Nada, pesadilla No Claro que sí Chama conmigo Claro que ahora tiene potencial Jajaja 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 Claro que sí Te vas a quedar aquí para siempre y nadie te va a ayudar Así que no voy a poder hacer nada porque es antes, ¿no? Jajaja 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 No es que me moleste ¿no? Solo pregunto Bueno, si no nos vamos a atacar, nos vamos Nosotros debemos atacarlo nosotros, a ver A ver... Si... Hostia, que ataque mas raro Se ataca mejor Ah no, porque no la tengo Se ataca mejor Ah no, porque no la tengo No, no, porque no la tengo No, porque no la tengo No, porque no la tengo Eso es malo y y y y y y y Ahí vamos a caerle para abajo, ¿no? ¡Bum! 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 ¡Toma! ¡Vamos a romperle el pecho! ¿Qué hacen ustedes aquí? Que son un problema, el juego es muy rápido. Eso, murió el antiguo, ahora podemos ocupar de los chiquititos. No estamos antiguos porque lo provocamos. Se ha terminado. Se ha terminado, ¿no? Bueno, ¿qué pensaste de Fafnir? No encontramos una pierna. No encontramos una pierna. Esta pierna pertenece al reyver que lo tomaron. Ellos tomaron la mayoría de las cosas buenas. Oh? Bueno, aquí, toma esto. En intercambio con la pierna. Ok, le mando la traición. Un poco como un tema. Aquí lo que me trajo es bastante interesante. Y un diseño artista. Pero la construcción es sonido. ¿Dónde en el templo encontraste esto? En el reyver. ¡Ugh! ¡Ugh! Te mencionaste que era parte de un clan más grande. ¿Para que le tomaron la estrella? Probablemente. Sé que he visto este diseño antes. El snake es viejo. ¿El serpente del mundo? Es demasiado pequeño. Sí, pero... ¿Para que Thor es muy grande? Hmm... Probablemente. Si, si lo vimos ahí prácticamente. Usted no lo conocen, pero yo ya... Es así que... Es una historia de mi hombre. Si no, un poco re choncho. Yo creo que es uno de los tres que estaba ahí parado. Podría ser aquí en mano. Supongo que ahí van. El agua se cae. Cuando el serpente se cae. Exacto. Lo sabía. ¡No! ¡No! Vamos a meter la vasita. No. Sé que es realmente poderosa. Pero ¿Crees que la Wich puede traer una cabeza de la vida? No. Parece competente en la suerte. Y no hay nada que perder. Si no puede traerla de la vida... ¿Puedo mantener la cabeza? No. Pero podrías la traer a los魚es. Ok. ¿Qué? Me gustó. Me gustó. Se la va a comer a los peces. Ay... Como padre de hijo. Realmente. El fin. Uy. Estuve aquí. Usted no estaba aquí. Qué falta de referencia. No. 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 Entonces. Ha escuchado a una bruja. Pero no la veo. No. 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 Lo que pasa es que si usas el Scoop para cubrirte la cabeza de la cara y no las piernas es uno que no sirve mucho. Me ha paralizado así que va mal. ¿Qué pasa broja? Ya no es tan fácil es cuando me paralizo. No voy a ganar. Ahí está, se acabó la broja. ¿Qué podemos ver aquí? Ok, esto se rompe. No sé qué es eso. No sé qué es eso lo que está girando ahí al lado de nosotros. Ahora puedes leer la lengua de Muspelheim. Desde la sala de viaje. Ok. Ah, ese es real. No se deja de mi idea. ¿Qué cosa es eso? Uno de los 9 Reinos supongo. Bien, por aquí se puede subir así que vamos a ver igual que hay antes de ir a ver a la bruja. No sé qué es eso. 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 Ah, ahí está. Espero que nos recuerde. Ok, perfecto. Niño, dispara ahí. Ahí está. Ahora, lea ahí. No sé qué es eso. No sé qué es eso. Ahora, vayamos a terminar de revisar. No sé qué hay algunas cosas que se nos hayan quedado, como siempre. Ah, ¿por qué no? Tengo que subir por el Poz, obligatoriamente. Cuenta mañana de estas S. Bien, pegoña. ¿Pero en serio? Nada, chechón. Primero te hacemos, ¿todavía? Jalea. Jalea. Jajaja. Nefasta la cosa. Toma. El niño me dio... Jajajajaja Jajajajajaja Luego vieron el niño que vio la... Jajajaja Una pila Se ven tantos ahora Pongémoslo un poco que son demasiados Vamos a ver si este muñece tanto Ahí está Un poco más vangan eh ¡No se me metes! ¡Es que esta atún! ¡Adiós! ¡No! 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 Por eso la casa estaba levantada La bruja tenía miedo a ver los bichos ¿Que se dice? Falcon, Hawk y Turtle Dove Sumo loft en los océanos Esas runes, en la roca. No se pronuncian nada, es gibberish. Estoy seguro que encontrarás la respuesta alrededor de aquí. Focussate, chico! Y yo voy a dejarlo ir, la verdad. Y yo vi una roca. No hay niña, no hay niña, no hay niña. No hay niña, no hay niña, no hay niña. No es nada. No hay niña, no hay niña. No es nada. Es que el enemigo va a estar al enemigo. Nada. Me voy a dejarlo ir. La verdad, yo vi una runa ahora mismo por aquí porque se me fue un poco la cosa. Este tuve una hucha y se me fue una runa. Ah, ahora sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Volve a la sandball. Si, ¿sí? Ven aquí. ¡Ven aquí! ¡Oh, qué lindo! No botó. Oh, ahí está, ella está aquí Es muy bueno verlo de nuevo Sabía que no te muestras Hola ¿Puedes traer una cabeza de vuelta a la vida? No estoy seguro de que entiendo Espera ¿Dónde te obtuviste? Las arras Dile a mí, ahora Estas eran un dono Haz lo que dice, chico Estas arras son peligrosas Están malas Si no encuentras más, destruyeslos, ¿entendés? ¿Entendés? ¡Dale! Entiendo Si los veo, destruyélos Es todo lo que pregunto Perdóname Por favor, traj mis arras en su lugar No tengo necesidad de ellos No hay más Ahora ¿Qué es esto sobre la cabeza? ¿Tienes alguna idea de quién es esto? ¿Has matado a él? A su solicitud Y podrías revivirlo ¿Yo? ¿Estás seguro de que escuchaste a él bien? ¿Por favor? ¡Puedes! 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 ¡Pamela! ¡Hace mucho tiempo Desde que practicé La antigua magia ¡Pueda ahí! ¡Vamos a ver! Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Su cabeza no se ha desgarrado mucho Y su cerebro todavía está intacta ¡Gracias, limpias, limpias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a su cabeza! ¡Gracias a su cabeza! ¡Gracias! ¡Gracias! Déjame verlo Mimir, estás ahí? Sí Bien Oh, hola Freya, ha pasado mucho tiempo Se ve bien Lo que hice, hice para ellos. En cuanto a lo que estoy preocupada, la muerte te apoya mejor Me voy si pudiera, tu majestad, perdóname Si yo sabía que la hermana en los bosques era Freya misma, nunca hubiera sugerido esto ¿Freya? ¿La diosa Freya? ¿No sabías? Perdón Cuando la palabra salga de Mimir es libre, la muerte de Odin no estará cerca ¿Tienes Dios? Lleador de Vanir, sí, pero no más ¿No pensabas que me digas? ¿Vas realmente me enseñarles sobre eso? ¿Vas realmente? Ahora Hola Hola ¿Por qué lo hiciste? Un gigante gigante en Midgard ¿Quién es mejor que nos diga el camino? ¿El Serpente del Mundo? Espera, ¿sabes cómo hablar con él? De verdad Él habla una lengua oscura, más anciana, incluso que estas montañas No hay que dejar en Midgard que lo habla Excepto, por supuesto, por mí ¿Tienes? ¡Es verdad! No sabías lo que miras a él, pero Jormungandr es un conversacionalista Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Ah, aquí sí hay una parte No en el lugar que la estaba buscando, pero aquí sí hay una La Serpiente se puso en otro lugar ahora ¿Qué? 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 No Falta de Balder Él dice que nada lo hará No, Balder es bendecido con invulnerabilidad a todos los peligros, físicos o mágicos ¿Y el grande de un Dios? ¿Y el gran de un Dios? Todos tienen una fortaleza No él, estoy miedo Balder está bendecido con invulnerabilidad a todos los peligros, físicos o mágicos ¿Pero lo dijiste, Mimir? ¿Pero ya? ¿Qué es la base de este poder? Bueno, como lo recuerdo, Conocí... ¿Ehh... ¿Un herido? ¿Mimir? ¿Cortas de mi mente todavía deben volver a la vida Solo necesito un momento para terminar la despertación Espero que no esté rompido No esté roto. Esto era un buen niño que se rompe. Mirá eso. Hostia. ¿Por qué no esté roto? Eso ya lo había deducido. No encuentran a ninguno soplamos. Que desastre. Habla con la suspente. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Si les ha gustado, dejen su like y suscríbanse. Y denle a la campanita para que Youtube los mantenga informados de todo lo que suba. Hasta mañana. No. 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 No.